¿Qué es la cosecha norteamericana? Para Argentina tendría una producción récord del cereal, mientras que soja vería una producción de 49,5 millones de toneladas. Respecto a las existencias a nivel mundial, las mismas crecerían en un millón de toneladas para maíz, casi dos millones de toneladas para trigo, lo cual haría aumentar la relación stock-consumo a nivel global. Mientras que para soja se observa una caída en la relación stock-consumo y menores existencias como consecuencia de una menor producción esperada en China que caería en dos millones y medio de toneladas. En este contexto los precios han reaccionado levemente a la baja, pero no hay grandes sorpresas que hagan que los precios sufran grandes variaciones.